La gente en lucha, pero me hagan con vosotras El Padre no hay amas, no quieres mirar Desde aquí, yo iré a su voz, los monjes De la ley, yo iré a Dios con tu amor Deciré de Cristo el Salvador Esperamos y no da un mundo pecador Realmente o la voz, mejor no es cuando el amor Escucha suerte, pero me hagan con vos A un fuego eterno El Padre no hay amas, no quieres mirar Desde aquí, yo iré a su voz, los monjes Amén Le daré a Dios con tu amor Deciré de Cristo el Salvador Pues el Salvador murió en la cruz Desde aquí, yo iré a su voz, los monjes De la ley, yo iré a su voz, los monjes Desde aquí, yo iré a su voz, los monjes Desde aquí, yo iré a su voz, los monjes Desde aquí, yo iré a su voz, los monjes Desde aquí, yo iré a su voz